Baila los farrucos y no paran de bailar El rey del baile ya tiene dos maestras Baila los farrucos y no paran de bailar El rey del baile ya tiene dos maestras Han salido al sur, los angelillos bailando Si los ves bailar, seguro sale llorando Ay, con qué compás mueve la pierna y los brazos Por favor, guarden silencio Se escucha el ruido del aire Que viene su majestad Que viene su majestad Viene bailando en el aire Baila los farrucos y no paran de bailar El rey del baile ya tiene dos maestras Baila los farrucos y no paran de bailar El rey del baile ya tiene dos maestras Baila los farrucos y no paran de bailar El rey del baile ya tiene dos maestras Baila los farrucos y no paran de bailar El rey del baile ya tiene dos maestras Baila los farrucos y no paran de bailar El rey del baile ya tiene dos maestras Baila los farrucos y no paran de bailar El rey del baile ya tiene dos maestras El rey del baile ya tiene dos maestras Baila los farrucos y no paran de bailar El rey del baile ya tiene dos maestras Baila los farrucos y no paran de bailar El rey del baile ya tiene dos maestras